Nunca pensé que existirían superhéroes Solo los vemos en la tele Fantasía y nada más Nunca pensé que lo tuviera frente a fuente Él es un hombre diferente Que me ha enseñado a amar y a perdonar Gracias Señor por verme el Padre que hoy yo tengo Mi superhéroe de magnífico ejemplo Gracias Señor por regalarme la oportunidad De tenerle a mi lado Y decirle bendición papá Te has esforzado Yo también lo he notado Buscando el pañal y mentarnos Para que en casa nada nos haya de faltar Eres papá Ministro y hombre consagrado Nos salen vendas con tu mano Y la corrección No ha de faltar Eres pastor Y tus ovejas vas cuidando Sin olvidarte ni un distante De tu familia Y tu hogar Gracias Señor Por darle al Padre que hoy yo tengo Mi superhéroe de magnífico ejemplo Gracias Señor Gracias Señor Por regalarme la oportunidad De tenerle a mi lado Y decirle bendición papá Gracias Señor Por darme al Padre que hoy yo tengo Bendición papá Mi superhéroe de magnífico ejemplo Mi superhéroe de magnífico ejemplo Mi superhéroe de magnífico ejemplo Gracias Señor Gracias Señor Por regalarme la oportunidad De tenerle a mi lado Y decirle bendición papá No, 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 no No, no, no